¿Qué son los sistemas económicos? Capitalismo, socialismo y economías mixtas. ¿Te has preguntado alguna vez qué son los sistemas económicos? Es decir, cómo los países organizan la producción y distribución de bienes y servicios para conseguir el mayor desarrollo y bienestar de sus ciudadanos. Y también, ¿con qué criterio se distribuye la riqueza del país? La acción del Estado en la economía puede variar de un intervencionismo total hasta un dejar hacer en que da libertad a la iniciativa individual y se respeta el derecho a la propiedad privada. En este vídeo obtendrás las respuestas a las cinco preguntas esenciales sobre los sistemas económicos. ¿Cuáles son los principales sistemas económicos? ¿En qué teorías económicas se basan? ¿Qué políticas económicas y sociales aplican? ¿Qué implicaciones políticas tienen? ¿Y cuáles son algunos de los países más representativos de cada uno de ellos? ¿Cuáles son los principales sistemas económicos? Básicamente existen tres sistemas económicos, el capitalismo, el socialismo y los sistemas de economía mixta. El capitalismo, también conocido como economía de libre mercado, parte de las ideas de la escuela de Salamanca en que desde el siglo XVIII son reformuladas y ampliadas por los economistas clásicos ingleses como David Ricardo, Stuart Mill y sobre todo Adam Smith, cuyo libro La riqueza de las naciones se considera el libro fundador. El socialismo, o sistema de economía planificada, se basa en la obra El Capital, del filósofo y economista alemán Karl Marx, que constituye una revisión del modelo capitalista al que atribuye justificar la expansión de la riqueza mediante la explotación de la clase obrera por la burguesía industrial. Este libro se publica en el último tercio del siglo XIX. Los sistemas de economía planificada han derivado en los denominados regímenes comunistas. A partir del siglo XX surgen los sistemas de economía mixta que combinan aspectos del capitalismo con aspectos de protección social. Se basan en el libro Teoría general del empleo, el interés y el dinero, del economista británico John Maynard Keynes, en el que se justifica la intervención del Estado para lograr y mantener el pleno empleo. Cabe destacar a los gobiernos socialdemócratas escandinavos en su implantación. Veamos ahora qué políticas económicas aplican cada uno de estos tres sistemas y su relación con los derechos y libertades de los ciudadanos. La economía capitalista se caracteriza por el escaso papel que tiene el Estado en la actividad económica que se regula por la oferta y la demanda. En este sistema prima la libertad individual, la propiedad privada de los medios de producción y la competencia que es la que garantiza que sólo los más eficientes permanezcan en el mercado. El capitalismo se caracteriza por tener un alto grado de apertura comercial al mundo y por la defensa de los empresarios y los emprendedores. El objetivo es el crecimiento económico, no tanto un bienestar igualitario entre clases sociales. Como oposición al capitalismo, los regímenes socialistas de economía planificada promueven el intervencionismo total del Estado en la actividad económica, de tal forma que es el Estado quien planifica, ejecuta y distribuye la producción de bienes y servicios. El objetivo es alcanzar una sociedad sin distinción de clases sociales en la que todos los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades esenciales y gocen de las mismas oportunidades. No obstante, al no tener incentivos individuales al trabajo y al progreso, estos regímenes se han mostrado poco exitosos. Su permanencia se basa en gobiernos autoritarios con la privación de derechos y libertades. Los sistemas de economía mixta tienen como objetivo asegurar un adecuado suministro de los servicios básicos como la sanidad, la educación o las pensiones, que son prestados directamente por el Estado. Para ello, es necesario obtener recursos cuantiosos que se financian a través de los impuestos elevados a empresas y ciudadanos y de la emisión de deuda pública. Las decisiones políticas se toman a través de una democracia participativa y existe un diálogo permanente entre los agentes económicos, empresarios, trabajadores y gobierno. El objetivo es conseguir el bienestar económico a través de una mejora de la calidad de vida de las personas. Sistemas económicos por países. ¿Y qué países pueden considerarse como representativos de cada uno de estos tres sistemas económicos? Los países que más se aproximan al sistema capitalista son Estados Unidos y países anglosajones como Australia, Nueva Zelanda o Irlanda, en Asia, Singapur y Taiwán. Los países más representativos del sistema socialista son China, Vietnam, Corea del Norte y en América Latina, Cuba y Venezuela. Se podría decir que China es uno de los casos extraordinarios en este tipo de régimen porque a pesar de tener características socialistas como unipartidismo, control estatal y falta de libertades, también se destaca por tener apertura de mercado al mundo y promover la iniciativa empresarial, aunque siempre tutelada y vigilada por el Estado. En cuanto a los sistemas de economía mixta, se han impuesto sobre todo en países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Países Bajos, Escandinavia, Canadá o Japón. Estos son precisamente los países más avanzados, tanto desde un punto de vista económico como social. ¿Y en España qué sistema económico se aplica? Pues lo dice explícitamente la Constitución Española de 1978 en su artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y en su caso de la planificación. Es decir, España es un ejemplo de sistema de economía mixta como la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.